Ay, nadie diga que... Ay, nadie diga que... locura... y esto que yo ven... no siento... Ay, separarme yo, baby... en mi gusto... y es el caudal... que yo... tengo... hacia el olivari... viguito... o del baballe... acompañé a esta buena... a gitana... y yo la había... echadito... o... mi... fra... so... o... recibi... ma... o... y la miré... o... 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 una... hermana... y... si no es verdad... Esto que yo digo, si no es verdad, que Dios mí me mande un castigo muy grande, si a mí me lo quiere. Es verdad, que Dios mío es tan mal, entonces...